oye y también del lado siguiendo con los artistas independientes y ahora del lado editorial de Indie Rocks como, o sea porque he notado que a veces es difícil también como abordarlos a la hora de, oye no quieres hacer como una reseña en tu blog sobre mi rola o sobre mi EP o sobre mi álbum ¿cómo le dices a las publicaciones, o sea a los editores que te pelen de la misma manera, con las marcas ¿es similar? Sí, claro, es que es básicamente lo mismo, o sea al final del día les estás pidiendo algo que les vas a ofrecer a ver, ahora me toca hacer eso, antes yo lo recibía como editor, me llegaban los mails y tal y las más, primero que nada, creo que es súper importante ordenar la información y saber cómo quieres comunicar las cosas, o sea hay muchas bandas que yo recuerdo esos mails ¿no? de hola aquí te dejo mi sencillo wey automáticamente delete ¿sabes? o sea tienes que tener clarísimo cuál es tu mensaje clarísimo ¿qué quieres decir? ¿quién eres? para empezar y cómo ese ¿quién eres? lo traduces a tres párrafos porque sinceramente los editores de medios en general no solo los de música wey pierden el attention span es ya sabes como de 10 segundos entonces si llega un mail por ejemplo yo era medio mamón en ese sentido pues si llega un mail con faltas de ortografía vámonos sin un hola vámonos ¿sabes? o sea como muchas cosas que güey ni siquiera me voy a tomar la molestia tal vez eso es demasiado mamón pero debe haber un filtro o sea todo el mundo debe haber un filtro porque no puedes leer todo no puedes escuchar todo menos ahorita ¿no? entonces yo creo que de entrada es eso es la banda o el proyecto o el jefe de prensa o lo que sea que vaya a mandar la información tiene que saber perfectamente cómo sintetizar la esencia del proyecto y luego es cómo te diriges a la gente güey si no los conoces si no los conoces no es lo mismo que conozcas al editor a que no obviamente no porque yo le digo ¿qué onda mi X o güey te escribes el equipo astrana de industria works fíjate que te quiero presentar un proyecto que creo que te va a gustar se llama tal es así aquí lo puedes escuchar dime qué opinas en corto buena onda pero tampoco tan formal o sea también depende no hay gente que es formal y luego no lo sabes pero te vas te vas dando cuenta de que son más formales entonces punto que te contestan y te contestan en un tono distinto puta pues te pones a la altura de ese tono y vas cambiando y vas midiéndole el agua y vas adaptando porque al final del día pues estás vendiendo algo esto es una venta claro eso es súper importante si te conviertes en un vendedor quieres vender a la banda para que el medio haga una reseña entonces primero autoconocimiento y síntesis de tu proyecto después pues ya viene la parte de la relación pública que no todo el mundo se le da güey también esa es la verdad o sea zapatero a sus zapatos no todo el mundo se le da a escribir no todo el mundo se le da a hablar con gente entonces si no lo sabes pues te pon y no tienes alguien que lo haga no sé tal vez el baterista de la banda es más chido tal vez ese es el que tiene que escribir los mails o la persona de prensa que contrates tiene que ser una persona calificada ¿no? este que tenga que tenga buenas credenciales que sepas cómo hace su trabajo pero de inicio es así yo creo conocer y pues también rascarle güey y ¿sabes qué? insistir pero hasta para insistir hay que tener tacto ¿no? porque muchas veces es pues hasta que me digan no si, si no me acuerdo quién me dijo esto pues si es muy muy cierto no me has dicho no hasta que no me digas no güey entonces yo voy a seguir y seguir y seguir y el timing tampoco puedes esperar que si el sencillo sale el viernes mandar a la noche la información obviamente no el timing es fundamental para cualquier proyecto en todos sentidos incluyendo el pitching a medios ¿no? claro y hablando de medios ¿tú qué considerarías que es más relevante ahorita hacer una o sea si pudieras tener una campaña de PR o pichar tu rola a una playlist de Apple Music de Spotify etcétera ¿qué sería más relevante? es que yo yo no yo no puedo decirte que una cosa es más relevante que la otra yo creo que las dos cosas son importantes ahora hay que entender algo yo soy una persona de medios así inicié mi carrera y siempre voy a respetar a los medios de comunicación sobre todo a los medios serios pero por ejemplo hoy los medios no probablemente no te muevan la aguja en términos de vas a vender más boletos cuando podamos vender conciertos vas a vender más boletos o vas a tener más streamings probablemente no te muevan mucho la aguja hay medios que sí un NPR un pitchfork medios gigantescos que son internacionales tal vez hay unos pero hoy creo que los medios sirven para legitimar un proyecto y eso es fundamental si tú logras una buena reseña en un medio reconocido eso después se lo vas a poner en tu pitch exacto a las 10is entonces le vas a decir spot y apple a deezer a amazon fíjense lo que dijo indie rocks de mi fíjense lo que dijo marvin lo que dijo warp lo que dijo pitchfork lo que dijo colors o sea entonces creo que va junto con pegado y hay que entender nada más que obviamente con el con el cambio hacia lo digital y como se están dando las cosas en la industria tal vez ya el medio no sirve para lo que crees que sirve pero de que sirve sirve que hay que tenerlo en mente hay que tenerlo en mente sí o sí y además es un muy buen a veces hay medios que son muy chingones y hasta te generan contenido que puedes cacarear sabes y que puedes o sea bueno estás en todo el punto cacarear el contenido pero si un medio chido te invita a hacer una sesión por ejemplo y luego también entender qué medios para qué cosas porque no es lo mismo la televisión que tal vez ahorita no funciona porque todo en la televisión es pop y regional mexicano y si tú eres alternativo pues no quieres ir a la televisión o ya no quieres ir a MTV porque MTV se hace todo menos música no sé sabes como tú tienes que ir eligiendo y sabiendo que pero por ejemplo en radio todavía la gente escucha muchísimo en radio entonces sí es importante que tu rola tenga rotación o que te hagan una entrevista en un programa interesante de una estación que va con tu género luego los medios impresos los digitales que ahora están diversificando muchísimo que te consideren porque les gusta su música les diste un buen pitch igual ya está diversificaron y como Indie Rocks lo tenía en su momento pues ya igual ahora ya tienen hasta un festival o no pues ya no solo es que el medio te ponga en su sitio o en sus redes sociales sino que en una de esas te puede jalar a su festival Warp, Marvin e Indie Rocks que son los tres medios alternativos más importantes de México los tres tienen festivales sí entonces imagínate nada más hasta dónde tienes que estar pensando no o sea tienes que estar cuatro pasos adelante cuando se trata de hablar con medios y una cosa súper importante creo yo es güey yo puedo tener una lista de 100 medios aquí y a los 100 los conozco ponte que a los 100 tengo el whatsapp de los editores no le voy a mandar a Slang que es un medio de urbano no sí ni artista de regional mexicano claro es que lo hace parece lógico pero hay gente que es tan descuidada que agarra su lista entera y órale entonces no te pones a pensar no a ver este medio si le va a este género este no tanto pero igual se lo puedo oye conozco los productos editoriales que tiene ese medio o no conozco los productos editoriales es como súper a veces es más fácil decir oye tal medio mira yo sé que tú haces esta sección que además pones en instagram y que además este pusheas en facebook yo te propongo este artista particular para esto oye medio tú eres lgbt enfocado en lgbt mira este artista es representante de la comunidad lgbt por estas razones podemos escribir este texto casi casi también ya les estás vendiendo la nota y es como una nota puta pues ya nada más pon a alguien a que la haga o luego es padre por ejemplo interview mag y otro tipo de medios hacen esta onda de interview que yo creo que es el más reconocido por esto que artistas entrevistan artistas y no necesariamente músicos a músicos pero si puedes tener un fotógrafo entrevistando a un cantante cosas tan chidas yo de pronto he mandado a un amigo músico y le digo oye hazte esta reseña de este nuevo disco que vamos a lanzar en nacional y la escribe y la publicamos en un medio porque es un músico haciendo la reseña de otro músico eso está chido también ser bien creativos luego la gente no solo no es creativa sino que es huevona entonces es muy cierto sí que vamos a lanzar también que vamos a lanzar que vamos a lanzar